Sergio ha recuperado las rozas que intenta salir El equipo roceño Tratando de trapar líneas de pase, pero no es una presión intensa, agresiva Principal objetivo es abastecer al primer equipo Una buena paliza, Marvin Palón suelto La pelota de nuevo, que vuela Va muy pasado yo creo Abre la izquierda, está esperando a Antonio Blanco Para el de Montalbán, mete de nuevo más hacia la izquierda Para Miguel Gutiérrez, juega hacia Blanco Rápidamente, meter los puños, va Diasil Juega Blanco, Blanco de nuevo para arriba La pelota atrás para Antonio Blanco Blanco que pisa y mueve hacia la derecha ¿Qué dirección? La verdad es determinar si está pegada Domingo, el futbolista, como bien dice Cabrera Del juvenil a Peter, que también ha dado dos asistencias Todos los de Castilla La pelota, juega Augusto, ha recuperado las rozas Que quiere Ale, por dentro Qué buen balón de Miguel, para Blanco, se atras Está villado, se recompone Sale hacia atrás, juega Antonio Pelota hacia la... Castilla, hay que reconocerlo De hecho, el Castilla está llevando el peso del partido Es indiscutible Bueno, en el caso, sigo pensando que está jugando bien en el rama de Castilla Pero estos son errores Sí, unos cuantos también que no lo han pitado De hecho, en la ida... A la izquierda puede ser Exposito Balón atrás Que bien, que primer control fantasma Salvo un balón que perdió Salvo un balón que perdió Pero bueno, eso puede pasar Un jugador de las rozas que está achicando agua Que da gusto ver jugar a Rivas, eh La manera que tiene conducido la pelota Tres palos y un gol Tres palos y un gol Es que... Si la cosa sale cruz Lleva un 4, eh Aguanta y... Tremenda, eh Como su entrenador lo hacía también, eh Juegar en la misma posición y su entrenador Es Raúl Oímos A la cabeza, llega a peinar Viene Blanco Viene Blanco Indiano, Indiano Con las dos piernas Recupera Antonio Algo en el... Central que todavía no ha tenido minutos esta temporada Central Muy... La situación está tan lamentable que estamos vivos Pero ahí estaba esa opción Fuerza No era quién es El que entraba Ali caído, ¿no? Sí